Hola que tal, muy buenas tardes seguidores amigos del periódico Noticias de Querétaro una vez más transmitiéndoles sobre este hecho, la detención de un hombre así como el aseguramiento de un vehículo pues me encuentro en este lugar debido a que autoridades todavía no han informado sobre lo ocurrido sin embargo ya pudimos de forma extraoficial conocer que el hombre que fue detenido en ese vehículo amarillo sin placas, pues bueno llevaba droga en su vehículo, esta información es extraoficial al parecer este hombre se le fue asegurada una cantidad de entre 25 a 30 bolsitas con hierba similar a la marihuana así como otras dosis más de cristal, esta sustancia cristalina como tipo también crack esto es lo que hemos podido pues recabar en este punto, luego de que también los elementos llevaran aquí ya más de media hora y nosotros pues pudimos recabar algunas entrevistas aquí en la zona, en donde pues ya habrían identificado pues este hombre como un dealer un hombre pues este, que comercializaba este tipo de sustancias es lo que nos comentan en este punto vamos a esperar a que la autoridad competente pues haga o informe acerca sobre este hecho sin embargo pues la persona también pudimos que conocer no es del estado de Querétaro es una persona de un estado foráneo, también confirmamos esa información sin embargo pues este es lo que se conoce hasta este momento él aparentemente llevaba entre 25 a 30 bolsitas con hierba similar a marihuana unas 5 a 10 más de cristal es lo que pudimos pues este corroborar en este punto esperemos que ya la autoridad también confirme este hecho el hombre va a ser trasladado a la Fiscalía General del Estado luego de que pues bueno la aportación de sustancias ilícitas esta es la información que nosotros le tenemos aprovechando el espacio hago del comunicado del informe que realiza la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Estatal y policías de municipios de Pedro Escobedo, Marqués, Querétaro y Corregidora principalmente se realizó pues este durante las investigaciones realizadas se liberaron de las calles 2.600 dosis de drogas 9 kilos de marihuana se detuvieron a 15 personas se recuperaron, más bien se aseguraron 6 armas 300 cartuchos útiles así como 7 básculas grameras y más de 68 mil pesos este es el informe que hace algunos minutos hace casi apenas una hora la Fiscalía General del Estado pues informó que durante las investigaciones se realizaron estos aseguramientos pues bueno ya va a ser llevada a la Fiscalía General a la unidad especializada suponemos que debe ser la que se encuentra aquí en Luis Pasteur esta unidad así como el detenido un hombre que pues bueno se le fue asegurada dosis de droga así como de hierba similar a marihuana esta es la información muchísimas gracias tengan ustedes muy buenas tardes gracias 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 gracias